Seguro, yo soy consciente de eso, yo creo que todos, yo creo que al final de cuentas los que toman las decisiones, el profesor y los directivos, nosotros somos los encargados de este mal paso que está pasando Monterrey, nadie se salva, al contrario, todos somos profesionales, nos dan los resultados, queremos salir adelante, creo que el miércoles con Cachambios podemos hacer un paso, pero tenemos que empezar por correr, meter y después por lo que se venía trabajando, con esa ilusión, con ese deseo, no se pueden bajar los brazos y al final de cuentas ya será otra cosa, al final del torneo, pero en este momento hay que sumar todos. Sí, pero creo que Querétaro llegó dos veces, una vez por ahí un descuido de nosotros, no le echó la culpa a nadie, es de todos, tuvimos ahí un minuto dos o minuto tres, nos quedó muy rápido el gol, ellos supieron defenderse, entonces yo creo que tenemos la pelota mucho más tiempo que ellos, tuvimos llegadas, no definimos, no concretamos, se nos complicó el partido y al final de cuentas ellos casi nos metieron el segundo gol en un contragolpe y así fue todo el partido, entonces no hay mucho que decir, ellos jugaron algo y lo supieron manejar muy bien y quedemos en su juego.